Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy en este espacio de ponencias, hablemos de homeopatía. Hoy domingo 8 de noviembre del año 2020 tengo el gusto y el placer de poder presentar a un excelente médico, un excelente maestro en homeopatía que nos va a compartir el día de hoy un tema sumamente importante y novedoso en el sentido de que pocas veces tenemos a ciencia cierta el cómo manejar, cuál es la etiología, de qué manera se lleva a cabo este trastorno, entonces lo presento. Él es Allen Iván Hernández Córdoba, él es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, está certificado en medicina general por el Colegio Mexicano de médicos generales, doctor Luis Zabaleta de los Santos, además un diplomado en inmunología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un diplomado en actualización en medicina interna, además una maestría en medicina homeopática en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, una especialidad en homeopatía en dicho instituto y actualmente funge como docente en el Instituto de Estudios Superiores de Homeopatía con seis años de experiencia en la materia de semipolicrestos. El tema del día de hoy, que amablemente nos compartirá, es abordaje clínico homeopático en trastornos por abuso sexual. Doctor Iván, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches de maravilla, doctor, y muchas gracias a ti por invitarme, y antes de empezar te felicito por esta gran labor de llegar a todos los homeópatas, a los colegas, a los amigos, y vas por muy buen camino, yo creo que va a ser, o ya eres el mejor canal, para mi gusto, tienes unos temas estupendos como el de hace rato. Muchas felicidades a ti, doctor. No, pues gracias, te agradezco. Esto es gracias a todos, gracias a ustedes que de cierta manera nos apoyan con los temas, y el que nos apasionemos por esta gran terapéutica que es la homeopatía. Te cedo el uso de la voz y de la pantalla, estimado Iván, adelante. Pues muchos saludos a todos, amigos, homeópatas, colegas, qué gusto de verdad estar aquí con ustedes, compartiendo un tema tan importante. Que existe, y desgraciadamente, pues, hay muchísimo abuso sexual, pero no se difunde, porque, pues, nos da vergüenza, nos da pena. ¿Cómo es posible que voy a decirle a todo mundo que me violaron? Los niños a veces no saben si hicieron ellos lo correcto o no. Vamos a hablar de adultos y de niños en este tema que se llama abordaje clínico homeopático en trastornos por abuso sexual. Su servidor, Iván, como ya dijo el doctor Antonio. Aquí en esta imagen a veces dicen más que mil palabras. El abusador tapando en la boca al niño para que no ha... ...muy mal, los voy a matar. Son palabras que utilizan que no solamente le causan daño al niño, le causan daño a la madre que está del lado derecho, y le causan daño a la familia cuando se entera. Entonces tenemos que darle un medicamento al niño cuando nos ganamos la confianza y nos dice que abusaron de él, y también a la madre y a la familia y hermanos, porque es un trauma, un shock traumático tremendo que va a devastar a todos. Y las emociones y los mentales, que para eso nos encargamos nosotros, vamos a ayudarles a salir adelante, a que no se enfermen peor, o si ya tienen la enfermedad, pues, a que salgan más rápido de ella. Voy a hablarles de algunas definiciones que son importantes para que sepamos. Por ejemplo, el trastorno SPOR, ¿qué es eso? Pues una alteración en el equilibrio, en el funcionamiento del organismo psíquico-mental de una persona. El abuso sexual es cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra sin su consentimiento. Es una violación. La Real Academia Española define el abuso como un uso mal, excesivo, injusto, impropio o indebido a alguien. El objetivo de esta plática es comprender los mejores medicamentos utilizados para el abuso sexual en niños y en adultos, y diferenciar cuándo le voy a dar el medicamento a mi pacientito cuando llega a consulta, porque a veces nos bloqueamos y decir en la torre, ¿qué hago? No, pero vamos a hacerlo mucho más claro. ¿Cómo sé cuáles son los mejores medicamentos? Muy sencillo. En el repertorio Radar Opus, que a mí me fascina, repertoricé en la rúbrica Mente, que estamos viendo en pantalla, trastornos POR, luego te vas a abusos y luego sexuales. Fíjense que son 49 medicamentos los que sirven para el abuso sexual en adultos. Los más fuertes son los primeros 8, acónitum, árnica, carcinocinum, ignacia, nadmur, opium, cepi y estafisagria. Y repertoriza también lo que es en niños, que son 18. Y aquí tenemos los más importantes, que es carcinocinum, acónitum, árnica, ignacia, medorium, nadmur, opium, estafisagria. Les voy a hablar de 10 medicamentos que son los más importantes en adultos y en niños y les voy a decir las grandes diferencias. Vamos a empezar con el primero. Nosode, semipolicresto, carcinocinum, un medicamento impresionante. Dice Gunavante que la palabra clave de carcinocinum, primero les voy a hablar de algo de materia médica, después de materia médica en el abuso sexual y después algunos síntomas raros o característicos. La periodicidad de carcinocinum, el amor por la naturaleza, le fascina ayudar a los demás. Esto lo tienen muy marcado medicamentos como coculus indicus, como fósforo, como causticum y carcinocinum. Probablemente esos cuatro sean los que más tienen ansiedad por los demás y más quieren ayudar a los demás. Carcinocinum le fascina el baile y la música como a sepia. Los animalitos los adora, a lo contrario a tuberculinum. Le fascina viajar como tuberculinum, que es el cosmopolita número uno y mejora con el aire de mar y los chocolates. El aire de mar lo pone de buenas. ¿Quién no mejora en la playita? Y la posición de rodilla a codo o fetal o maometana es una característica de carcinocinum. Ya saben de la apariencia piel morena, los lunares, escleras azules y el deseo a complacer a los demás es importantísimo. ¿Se acuerdan de esta película? Alguien la ha de haber visto seguramente porque en Canal 8 la ponían, en Canal 5, Matilda. Buena película, característica a la niña que vemos en pantalla, súper dotada, muy inteligente. Los papás eran tremendos, no hacían sus obligaciones, les valía todo y trataban muy mal a Matilda. Ella siempre ayudaba a los demás. Véanla y es un típico carcinocinum. Dos tipos muy fuertes de carcinocinum que pueden ser niños retrasados, con torpeza y dificultad para pensar, no quieren platicar y tienen esa indiferencia como medorrinum. O los niños precoces, rápidos, hablan como adultos, son independientes y demasiado inteligentes. Es obstinado como silicia, amor por los viajes, como tuberculinum, simpatía por los demás, como los cuatro medicamentos que les mencioné. Pero lo típico, control parental excesivo. Los papás lo obligan, lo ahorcan, lo tienen socado al pobre niño para que haga todo lo que debe de hacer y que sea perfecto. Y por eso tienen ese sentido excesivo del deber. Carcinocinum es de los medicamentos que más tienen anticipación de toda la materia médica. Tenemos por ahí a Sorinum, a Plumbum, que son muy fuertes. Por supuesto, a Licopodium, al famosísimo Gelsemium, Argentum Nitricum, que hay que hacer la diferencia de la anticipación y el miedo prolongado. En el abuso sexual. Carcinocinum es muy fuerte en los niños abusados y como están acostumbrados a obedecer, llega el abusador, lo somete y el niño pues no sabe qué hacer porque él recibe órdenes como un soldado y las tiene que acatar. El papá y la mamá son muy estrictos. Entonces, después de que violaron al niño, lo reprime, no lo cuenta, se lo calla. Igual que esta fisagria que reprime demasiado. Probablemente por el miedo a la reprimenda, que le hace muchísimo daño. Y ellos tienden a ser perfeccionistas, como un arsenicum, como un sifilinum, carcinocinum. Si dice que lo violaron, pues ya no va a ser el mundo perfecto. Pero desde ahí tienen una infelicidad prolongada. Ya no vuelven a sonreír. Están serios. Los niños que gritan en la pesadilla, ¿cómo no? Si recuerdan al violador cada vez que se duermen. Exterioriza mordiéndose las uñas o tartamudeando. Ahí está somatizando lo que le pasó. Y ya no quiere jugar con otros niños como calcárea carbónica. Mejor se sienta a verlos. Por supuesto, tiene insomnio. Está en instinto de conservación. Lo raro, las características peculiares, extraordinarias y poco comunes de carcinocinum. Vómitos cíclicos por estimulación mental o fatiga en exceso. Niños que tuvieron tosferina severa o problemas de vías respiratorias. Dice Hammer en su libro de medicina germánica o el Testamento de una Nueva Medicina, que cuando tienen demasiado miedo, afecta las vías respiratorias. Y se enferma muchísimo de neumonía, de bronquitis o faringitis aguda. Y carcinocinum, por lo regular, tuvo enfermedades de la infancia graves o complicadas de las que no se recuperó. Las típicas, arampión, rubela, protiditis, manchas en la piel color café con leche, lo típico que les comentaba de los lunares, y la talla baja como calcárea fosfórica, como varita carbónica. Ojo, los tics. Los tics tienen algún tic, mueven algo, parpadean demasiado, mueven un hombro. Tú lo observas y dices, ¿qué le pasa a este niño? Pero está demasiado reprimido carcinocinum. Probablemente tuvo un abuso sexual. Ese es el primero. Vamos con nuestro segundo. En la cara y en la flor, en la plantita que estamos viendo aquí, nos damos cuenta de cuál se trata. El miedo en su semblante, porque probablemente la violaron o estuvo a punto, y no se quita. Esa mirada característica, hermosa planta de aconitum napelus. Ya lo conocen de maravilla, este medicamento es el primero que nos aprendemos. El miedo intenso, la inquietud, la ansiedad, el shock. Trastornos por shock. Dice Mateo Urratera en su libro de urgencias que aconitum, árnica, opium, de los tres que vamos a ver hoy, sirve para trastornos por shock cuando sufrimos algo terrible, como una violación. O cuando un soldado va a la guerra y queda traumado. También Veratrum, también Laquesis. Ansiedad y miedo a la muerte terrible, como fósforo, como arsénico, por supuesto. Predice la hora y día de su muerte. Lo puse con azul porque es característico. Lo que nos aprendemos es que me voy a morir en un mes, en la noche, segurito. Igual que Argentum nitricum, también lo tiene. Ya sabemos que síntomas violentos. Me espanté a las 12 de la tarde y en la madrugada me levanto con un dolor tremendo, la fiebre, no puedo respirar y es aconitum napelus rapidísimo en actuar porque es una planta. Igual que árnica, igual que belladona, en cinco minutos ya te hizo efecto. Muchas veces baja la fiebre antes que los medicamentos alopáticos. Acción rapidísima. Agrava por el clima frío y seco, como ya lo conocemos. El miedo a todo, todo. Multitudes cruzaron la calle y todo les da amargo, excepto el agua. En el abuso sexual, en mujeres que fueron violadas, puede haber dos consecuencias. La menorrea, ya no menstrua, mujeres pletóricas, o hemorragia exagerada, uterina activa. A aconitum le ha vio dar para parar esa hemorragia, igual diagnóstico diferencial con fósforo. La vagina empieza a estar muy caliente después de una violación seca y demasiado sensible. La fiebre, ¿cómo no van a tener fiebre con delirio después del trauma y el shock psicológico por el que acaban de pasar después de una violación? Y desde ahí tienen miedo a la muerte. Si llegan a embarazarse del violador, por supuesto que hay miedo a la muerte durante el embarazo, no lo quieren, lo desprecian. Siempre que le damos la información a nuestro cuerpo de que haga algo, nos obedece. Imagínense, no solamente nos obedece que movamos la mano, también le decimos yo no quiero el producto de este violador y por supuesto que tu útero muchas veces te hace caso y lo expulsa y hay abortos. Los niños, después de que los violaron, se tocan los genitales. Después del miedo, nada más lo están agarrando para protegerse, me va a violar, me va a agarrar mis genitales, me los protejo. Rechinan los dientes como si tuviera parásitos y las diarreas con insomnio. Activan el instinto de conservación, se ponen en alerta. Acuérdense que del instinto de conservación también está el sexual y el social. Cuando me asusta un perro, suelto mucha adrenalina porque tengo esa adrenalina para poder pelear contra el perro o salir corriendo y estos niños ahí se lo quedan. Muchos de nuestros pacientes que llegan a consulta es tanto el miedo que activaron el instinto y ya no pueden dormir. Se acuestan, tantito cierran los ojos, se despiertan asustados porque en cualquier momento puede pasar algo malo. La diarrea con convulsiones, peor si es la dentición, diagnóstico diferencial con velladona, retienen la orina, diagnóstico diferencial con opium, del cual vamos a hablar más al rato. Características raras de acónito, mejilla caliente y roja sobre la que está acostado, la otra pálida y fría, heces blancas, la orina roja, afecciones respiratorias, clima frío, pero si es caliente, el clima, diarreas, tos sufocante, agrada por acostarse de espaldas, sensación como si vaciaran, agua hirviendo en el pecho, este síntoma está muy bonito, es interesante, característico. Vámonos con el tercero, árnica montana, planta hermosísima que se viste de amarillo y casi siempre cuando pensamos en árnica, los dolores, las contusiones, las caídas, pero el pacientito ya sabemos que está inquieto, está postrado, apático, dice que nada lo lastima, pero tantito te la acercas para tocarlo y se hace para atrás, no soporta el dolor y es hipersensible, se mueve de un lugar en lugar, busca una zona más suave, todo en lo que se acuesta lo siente demasiado duro, inclusive la cama, se enferma por miedo y por shock, como les había comentado de Mateo Ratera, son los mejores medicamentos para un shock traumático, pero también para ir a rabia, pena o lesiones mecánicas. ¿Pero qué pasa de árnica en el abuso sexual? Una persona de árnica abusada, desde ahí tiene el trauma de que se le acercan las personas y se hace para atrás porque tiene miedo a que la lastimen y si alguien le dice oye, se enteraron, hace una semana tuviste un abuso, ¿cómo estás? Estoy de maravilla, estoy muy bien, aunque por dentro está muy mal, dice que está bien, pero está muy enferma o puede estar enferma de alguna síntoma y negarlo. Esto lo tiene muy fuerte, apis melífica. El dolor emocional se vuelve un dolor físico, característico, sufrió demasiado en su corazón. de las cucharas. Le sufrió en el corazón, en el dolor emocional y ya le duelen los músculos, no aguante ese dolor. Indiferencia, decía que la dejen sola porque no quiere a ver a nadie por el dolor, se siente lastimada, herida por todas partes como si lo hubieran golpeado y si la golpearon, la violaron, le fue terrible. Las mujeres tienen hemorragia después de que las violaron y no las paras más que con árnica o con fósforo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Síntomas raros, descargas involuntarias de orina o de heces. Diagnóstico diferencial con yoseamos, que lo tiene muy fuerte. Cara caliente, el resto del cuerpo frío. Este es un síntoma interesantísimo, la cara caliente y el resto del cuerpo frío o el calor en la parte superior del cuerpo y la parte inferior fresca y la típica manchas de moretones en el cuerpo, la tendencia hemorrágica, epistaxis, por todos lados puede sangrar el pacientito. No tiene hambre de día, pero cuidado, en la noche te va a vaciar el refrigerador. Este es típico, eructos que saben a huevos podridos, camomila lo tiene muy fuerte, por ahí sulfor. Solamente son seis medicamentos que tienen este síntoma extremidades, parálisis del lado izquierdo del cuerpo, tartamudea durante la fiebre o en el delirio y contesta correctamente pero vuelve a caer inconsciente enseguida, también lo tiene yoseamos muy fuerte y este típico, piel, erupciones simétricas, árnica es número uno, convulsiones por heridas en la cabeza, hace el diagnóstico diferencial con natrium sulfuricum que cada vez que sufre un golpe en natrium sulfuricum tiene la característica de que empieza con síntomas mentales, emocionales, crisis de ausencia, convulsiones y por supuesto sulfuricum acidum cuando recibe un golpe en la cabeza tiene un derrame, un EBC, dale, sulfuricum acidum y corre al hospital, hay que hacer y el diagnóstico. Bien, vamos con el cuarto medicamento que es Ignacia Amara, lo conocemos bastante bien o a veces pensamos que lo conocemos, aquí la mujer llorando del lado izquierdo y la plantita hermosa del lado derecho, ¿qué es lo que sufre? Sabemos que es para la muerte un ser querido con pena silenciosa, pero nada, nos quedamos ahí, acuérdense que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con fosfórico que también sirve para la muerte de un ser querido con estafisaria, con natrum muriaticum, con la quesis, con causticum, la pena suprimida es el remedio de las grandes contradicciones, está con demasiada sensibilidad, llora y se ríe por turnos en el velorio de un familiar, se agarra carcajadas y le dicen oye, ¿qué te pasa? Es tu hermano el que está muerto, pero la histeria no la puede controlar, igual que natrum carbónicum, espasmos y sacudidas en todo el cuerpo, se ofende muy fácilmente como tuberculinum y carcinocinum, intolerante a la contradicción y a las reprimendas como carcinocinum y desea estar solo. En el abuso sexual, sabemos que Ignacia llora demasiado, está muy triste o lo reprime y no puede sacarlo y cuando no lo puede sacar, siente esa bola, bolo histérico, una flema, quiero decirlo, pero no puedo. También sirve para trastornos por decepción amorosa, imagínense una, novios, 15 años, que la mujer es virgen, confía totalmente en su novio, oye, vamos a mi casa, no hay nadie, vamos a platicar, llegan a su casa solos y se transforma el novio, de pronto la empieza a desvestir, oye, espérate, ¿no? Y abusa sexualmente de ella, la decepción es exagerada, pero Ignacia soporta ese sufrimiento tan grande y no se queja, llora donde no la ven en secreto y probablemente no le dice a nadie como carcinocinum o como estafisagria, por eso les comento que muchos abusos sexuales, muchas violaciones no salen a la luz, la vergüenza como opium, no lo dice, llora donde no lo ven, ya dije, rumía sobre su condición, acuérdense que rumía es hablar una y otra vez o pensar una y otra vez en el problema, en lo que sufrí, en la violación, la repito en mi cabeza una y otra vez, no puedo dejar de hablar de la violación o de pensar, a Natrum Muriaticum lo tiene muy fuerte, Ignacia se parece en mucho, desde que la violaron es infeliz en el amor con las próximas parejas, mujeres que se enamoran de hombres casados como Natrum Muriaticum que en el caso de Natmur es tal es porque no tuvo padre, al ratito lo vamos a hablar, masoquista, ese síntoma me fascina, ¿cómo es que disfruta alguien de estar triste? ¿cómo es que alguien disfruta por el dolor? Los más masoquistas de toda la materia médica, aparte Ignacia es fosfóricum acidum y natrum carbónicum, tómenlos en cuenta para el diagnóstico y la violación son masoquistas, en el abuso sexual el miedo a los ladrones por la noche porque no solamente le robaron su virginidad, también tiene miedo a que entre un ladrón y le robe algo más o la vuelva a violar, delirio de que todo está arruinado porque para ella se arruinó su vida, tristeza pero no puede llorar, los cambios de humor de la historia, como somatizan en las menstruaciones suprimidas por el abuso sexual y los niños se despiertan con la pesadilla a gritos y temblores o espasmos en todo el cuerpo por el sufrimiento. Este síntoma que les voy a decir está con azul, anótenlo, sonambulismo por honor herido, yo solamente lo he visto en el repertorio radar a la hora de investigarlo, pero es el único medicamento que lo tiene de toda la materia médica, o sea, empieza a caminar dormido por la humillación en la que sufrió. Varios de abuso sexual tienen sonambulismo, los vamos a platicar más adelante. Características raras de Ignacio, suspiros involuntarios, como si estuvieras enamorado, el bolo histérico del que las hablé, las contradicciones, ¿cómo es que tomo agua con dificultad? Pero si como, es más fácil. Aversión extrema al humo de tabaco, igual que sepia, supresión del deseo sexual, yo a mi cuerpo le estoy diciendo que me violaron y que no quiero saber nada de sexo, entonces baja muchísimo el líbido. Los problemas de oídos se alivian por la música. Otra contradicción, vacío en el estómago que no mejora con la comida, dolores desgarrantes en el recto por horas, pero después de defecar mejoran al sentarse. Las grandes contradicciones de Ignacia. Este medicamento, qué bonito es, Medorrinum, sacado de la gonorrea y ahí va el pecado, como lo decía en un video en YouTube. Aquí se ve la imagen del padre o el padrastro que abusó del niño. El pobre niño está postrado, acostado, no quiere ver a nadie y desde ahí cambia su mentalidad. Esa gonorrea, esa herencia que se pasa hasta la cuarta generación es muy interesante. Medorrinum evita responsabilidades, no le gustan. En eso se parece muchísimo al icopodium. Pospone el trabajo para después porque tiene miedo al fracaso. Entonces, no quiere saber. Mejor lo hago mañana o pasado o en un mes. Siempre piensa en el futuro. La ansiedad por la anticipación. Viene algún evento, tengo que hablar en público, tengo que dar una clase y estoy abanicado. Acuérdense de hacer el diagnóstico diferencial con los que más tienen anticipación, como sorinum, como plumbum, licopodium, gelsemium. Son muy fuertes. Argentum nitricum, por supuesto. Memoria débil para los nombres, incluso el propio. La memoria débil, anacardium, fosfórico másido, varita carbónica, medorrinum, también tómenlo en cuenta. Clarividencia, predice correctamente. Mañana va a haber un avión que se cae. En un mes va a haber un temblor, va a haber un tsunami en Japón. En tres años va a haber otra pandemia. Pura catástrofe. Y vivimos en un mundo tan terrible que se cumplen las catástrofes. Y medorrinum dicen, ya ven, tengo razón, se cumplen. Pero es que es muy fácil o más fácil adivinar lo malo que lo bueno. Mejora en la playa como los nosodes. Muchas ideas, pero incierto en su ejecución por el miedo al fracaso. El tiempo pasa lento. Y porque piensa medorrinum que va a morir en algún momento, que va a pasar una catástrofe, entonces se apura. Y si ve a alguien lento le dice, oye, apúrate, traigo prisa. Egoísmo intenso como palladium, como platinum metálicum, como tuberculinum. ¿Qué pasa en el abuso sexual? Medorrinum es muy fuerte en los niños. Y empiezan con la melancolía, la tristeza, pero no puede hablar sin llorar. Llora y llora y llora porque es algo terrible lo que le acaba de pasar, lo peor en su vida al pobre pequeñito. pero el gran problema es que piensa que él fue el culpable por provocar al padrastro. Es que yo me porté mal y me lo merezco. Pero no cometí un crimen, él no sabe. Está muy pequeñito, pierde el hilo de la conversación, pide que le repitan la pregunta. Miren, aquí hay que hacer un paréntesis porque cuando yo tengo un dolor muy grande porque me violaron o quiero olvidar que murió un familiar, le digo a mi cerebro quiero olvidar eso y mi cerebro me hace caso como dice Hammer. Si yo le pido algo a mi cerebro me va a hacer caso y de pronto a corta edad tengo Alzheimer o demencia senil. No le pidamos nunca a nuestro cerebro olvidar porque lo va a lograr. Vamos a superar el gran problema. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta y decírselo a nuestros pacientes. Pensamientos suicidas fíjense estoy hablando de que se deprime Medorrinum es muy violento a veces se culpa y tiene pensamientos suicidas se parece muchísimo a un medicamento que seguramente ya saben cuál es Aurum Metallicum y lo llegamos a confundir hagan el diagnóstico diferencial porque Medorrinum mueve exagerado las piernas mejor a orillas del mar o la posición maometana. La idea de casarse le parece intolerable y cómo no le va a parecer intolerable si lo acaban de violar ya no quiere saber nada de una pareja y por supuesto que le da la información a su cuerpo no quiero tener hijos los violan los tratan muy mal y le hace caso su cuerpo ya no va a tener en el caso de hombres espermatozoides me acaba de llegar un pacientito así que le dio esa información a su cuerpo y las mujeres también. Lo raro de Medorrinum inquietud en las piernas es el síntoma característico tómenlo en cuenta hagan el diagnóstico diferencial con Sincum Metallicum la posición rodilla que ya la conocen el ardor de manos y pies saca los pies porque los siente muy calientes de la cama muy sensible al frío desea que lo aveniquen pero los pies las descargas profusas con comezón el olor a pescado ofensivo sobre todo en el semen pero también puede ser en los pies en el sudor heces por algún lado hagan el diagnóstico diferencial con Sulfur con Sorinum con Silicia que tiene un olor muy fuerte de pies con Podofilum Peltatum en las heces desórdenes pélvicos crónicos en mujeres le di la información a mi pelvis como mujer que no quiero tener nada que ver con los hombres y ahí está medio endometriosis reumatismo crónico cuando se sienten menos no queridos no valorados pega y sobre todo a los huesos como dice Hammer senos y pezones sensibles helados al tacto en especial en las menstruaciones medorino después de ser violado ya no quiere saber nada de tener hijos y fíjense los pezones se ponen helados ya no puede haber esa calidez bueno tiene un bebé verrugas psicóticas hagan el diagnóstico diferencial con tuya que se parecen demasiado y por supuesto con los que tienen más verrugas como causticum como nitricum más idum tuya y ahí está medorrinum ano rojo con violenta comezón y si tuvo una violación vianal peor tantito menstruaciones extremadamente dolorosas ofensivas el olor no lo aguantas y las manchas como está sacando lo peor de su cuerpo y lo que más le hizo sufrir no se limpian en la ropa casos obstinados de faringitis de repetición se acuestan y no pueden respirar medorrinum muy muy rápido les arregla este síntoma y por supuesto viene de la gonorrea suprimida y si tú tuviste gonorrea le vas a pasar la herencia miasmática destructiva hasta la cuarta generación entonces eso esto es muy fuerte hay que hay que mejor tratarlo con homeopatía y no no suprimirlo vámonos con un medicamentazo qué bárbaro un atrumuriaticum en la foto puse un matrimonio para que nos quede más claro este tipo de abuso sexual el esposo llega borracho a ver mujer tengo ganas de tener relaciones sexuales no pues ya estoy dormido como de que no y viene el golpe más común de lo que nos imaginamos matrimonios que violan a su propia pareja y lo hacen por mucho tiempo llegan con la amiga oye me violó mi esposo no como crees si es tu esposo él no te puede violar pero la mujer sufre demasiado con lo que vamos a comentar a continuación sirve para muerte un ser querido también atrumuriaticum no solamente Ignacia les comentaba de fosfórico masinum de la quesis estafisagria por supuesto vanila causticum cuando muere un hijo tómenlo en cuenta sueña con ladrones y no está tranquilo hasta estar seguro de que abajo de la cama no hay ningún ladrón problemas con el padre dice Didier Grand George que Nat Moore siempre tiene problemas con el padre por eso lo puse con rojo su papá murió se fue de la casa su papá llega y golpea a la mamá casi no quiere al hijo lo desprecia algún problema y como no tuvieron papá o fue periférico se enamoran de hombres casados y muy mayores buscan a papá y a una pareja al mismo tiempo y la alegría que alterna con tristeza propia de la histeria en el abuso sexual que está pasando con Nat Moore la violan el esposo y tiene que vivir con él por los hijos ¿no? ¿cómo me voy a separar? pero le tiene un odio un rencor y dice me voy a vengar de él y entonces rumía toda la vida le recuerda hiciste esto en la fiesta de mi prima hace 15 años ¿te acuerdas que te metiste al baño? y el hombre ni se acuerda ¿de qué hablas? tiene una excelente memoria y le habla y todos los días va a castigar a su esposo para desquitarse un poco si tiene tristeza y llanto con quien tiene confianza y si no prefiere que no la vean llora amargamente cuando está solo y tiene aversión al consuelo y te comprendo no, no me abraces se ponen muy mal piensan que los haces menos de ahí el síntoma trastornos por sentirse despreciado aversión al consuelo como sepia muy fuerte rumía sobre eventos pasados desagradables todo el tiempo va a hablar y platicar de lo malo ya dije el sentirse despaciada no valorada o no querida esto es muy fuerte en natrium uniaticum indiferencia de los placeres ya no le gustan las fiestas ya no le gusta la comida sabrosa dejó de gozar después del abuso sexual sufre demasiado el amor decepcionado sirve muchísimo Nat Moore tómenlo y hagan un diagnóstico diferencial con Yosiamus Niger con la quesis aurum metalicum por supuesto fosfóricum acidum el mismo Ignacia y muchísimos de trastorno por decepción de amor agrava con el coito ya no quiero saber nada de mi marido si le digo a mi vagina cuando soy mujer ya no ya no dejes que me penetre ahí se queda de la vagina y dolor y por supuesto se somatiza con menstruaciones que se retrasan y esterilidad con menstruaciones seguidas y profusas la leucorrea mi órgano sexual me hizo sufrir entonces me enfermo fácilmente de infecciones cérvico vaginitis y de color verde ojo síntoma importante sonambulismo golpea a las personas dormidas por venganza en la madrugada se levanta y le da unos cuantos golpes a su esposo se lo merece pero dice estaba dormida no me enteré natrum muriaticum y nitricum lo tiene muy fuerte nada más ellos dos ya les hablé del sonambulismo por honor herido que solamente Ignacia lo tiene y aquí es otro tipo de sonambulismo que se levanta y se agarra a golpes al marido características raras de natmur los dolores ya saben martillantes en lo que se doy en la mañana hagan el diagnóstico diferencial cuando es una migraña terrible con nux vómica con magnesia fosfórica espigelia si es una neuralgia muy marcada del lado izquierdo belladona por supuesto deseos de sal natmur viene de la sal y quiere comer más y la sed por supuesto cuando hay un paciente grave hay entre paréntesis llega a consulta con alguna insuficiencia renal aguda o crónica muy mucho les ayuda natrum muriaticum el paciente está reteniendo líquidos cuando es una urgencia y ya lo van a dializar y vamos a hacer todo lo posible por salvarlo vamos a hacer hasta donde sea posible humanamente economia porque está muy mal natmur sexta centesimal ayuda muchísimo siempre hay que ir a los mentales pero lo único que le gana a los mentales es la urgencia adelgazamiento marcado en el cuello el típico bozo hipertiroidismo la constipación cada tercer día no puede orinar o evacuar en presencia de otros este síntoma es bien interesante estoy en el baño público entra alguien y ya no puedo orinar hasta que se va y también la erupción herpética que agrava con la flexión de los nudillos qué síntoma tan raro urticaria que agrava con el ejercicio violento muy bien vámonos con opium cuando uno pone opium este los síntomas más fuertes de miedo angustia y ansiedad aparecen 15 medicamentos pero ahí no aparece opium pero sin embargo el miedo el pavor de opium hay que tomarlo en cuenta porque es muy fuerte y característico aquí puse una imagen de una mujer embarazada que les quiero comentar imagínense que está en el cajero automático y llega un hombre con un cuchillo y le dice dame todo el dinero que agarraste y si te mueves mato a tu bebé no hombre la mujer embarazada un pavor tremendo quisiera salir corriendo pero no se mueve se queda paralizada por el miedo después puede empezar con sangrados y peor si le dicen oye puedes perder al bebé no te muevas en todo el embarazo y por supuesto que el niño el niño cuando nace el bebé recién nacido es muy común que tenga insomnio un bebecito que debe dormir 20 horas 21 horas le dice la mamá oye es que no duerme más que 3 horas y en la noche una el bebé cuando cierra los ojos siente el miedo que tuvo mamá los vuelve a abrir espantado porque está el instinto de conservación está en alerta tú le das opium y rapidísimo vuelve a dormir como un bebé también cuando hay un temblor están en el sexto piso en un edificio y tengo que salir corriendo me quedo paralizado no me puedo mover del miedo opium es el mejor medicamento para curarlos hacemos ese paréntesis palabras claves está entumecido la función lenta no siente dolor hay parálisis entumecimiento del sistema nervioso que causa estupor somnolencia parálisis parcial por el miedo y sin dolor casi todos los padecimientos acuérdense que las drogas como opium como cannabis como cofea tienen el exaltarse y el subir con todos los síntomas y después la bajada en donde ya no siento que es todo lo contrario así le pasa a las drogas las que les acabo de mencionar entonces primero pueden estar muy sensibles cuando se drogan con la amapola y después y todo exaltarlo y decir que belleza todo es padrísimo y después cuando empieza a bajar empieza el sufrimiento y todo lo contrario a lo que tuvo entonces puede haber mucho dolor o no puede haber nada de dolor en opium no se queja de nada no pide nada estado de torpor que es eso que está lento torpe inactivo se siente estúpido su sueño es no reparador duerme y no descansa la cama la siente muy caliente ahí si se mueve porque busca un lugar fresco pero cuando se asusta se queda paralizado los estados opuestos de opium heces involuntarias después de un susto o pequeñas esas duras negras y siente que el recto se le cierra la constipación crónica es opium es muy efectivo así como plumbum metálico de los peores estreñimientos de la materia médica somnolencia o insomnio duermo demasiado todo el día tengo sueño o no puedo dormir y estoy sensible al sonidito ruido porque estoy en instinto de alerta con cualquier cosa me despierto delirio de que no está en casa es un pensamiento persistente como embrionía y quiere ir a su casa porque ahí se siente seguro y delirio de estar más ligero que el aire ¿qué pasa con opium en el abuso sexual? violaron a una persona que va a manifestar este estado de opium tuvo tanto miedo en la violación que no pudo defenderse no pudo pegarle al agresor no pudo correr se quedó paralizada la mujer y el violador lo hizo de las suyas entonces esos padecimientos por miedo del cual no puedes recuperarte del shock de cosas terribles como dice Mateo Ratera a Conitum Árnica y Opium son fabulosos pero también está Veratrum Álbum Laquesis y Oseamos padecimientos por shock interesante insensibilidad total no se excita le dejaran un cabello no siente le picas con una aguja y no siente porque sufrió mucho en el sistema nervioso se alteró totalmente después de la violación falta de reacción al ambiente incluso los estímulos dolorosos que ir a casa se siente seguro en casa pero está en su casa ya entró en delirio no desea nada no se queja de nada y en el abuso sexual sufrió tanto que no quiere decir por vergüenza lo que le sucedió lo queda callada y empieza a mentir empieza a imaginarse otras cosas en donde es feliz en la cabeza y a veces eso le pasa mucho a Platinum Metálicum y a Veratrum es tan fea su vida que mejor aquí todo es hermoso y se quedan en sus pensamientos vamos a hablar más adelante de Platinum la mujer va a canalizar o somatizar ese abuso sexual con menstruaciones que se pararon por el miedo o el dolor exagerado al menstruar que la obliga a doblarse en dos con deseos de defecar muy parecido a Colocintus es un síntoma interesante la amenaza de aborto y supresión de loquios por el miedo el niño el niño en el abuso sexual está muy adelgado adelgaza demasiado deja de comer se envejece arrugas en la piel como un viejo pero un niño de siete años que ya experimentó una violación pues cómo no se va a envejecer se adelantó muchísimos años en el tiempo y retienen la orina por el miedo igual que a Conitum ojo sonambulismo el medicamento más fuerte con este síntoma es opium con cuatro puntos de intensidad en la repertorización y son 85 los que tienen este síntoma entonces cómo les pasa el sonambulismo después del abuso sexual ya vimos a Ignacia del honor herido me humillaron y ya vimos a Natrum Muriaticum que se levanta y golpea al esposo o al enemigo dormidos características raras de opium bueno se deja de funcionar el intestino por lo tanto se constipa la vejiga retiene orina porque no funciona el útero culores que en el parto que cesan de repente y seguidos de coma las heces que salen y se meten como tuya y los intestinos muy lentos no pueden expulsar las heces les comentaba de Plumbum también de los peores estreñimientos uno u otro brazo se mueve convulsivamente es interesante de este medicamento opium y la epilepsia al dormir al acercarse los extraños como no me violaron se acerca alguien pienso que me va a violar y pum empieza a sufrir el paciente epilepsia pellizca las sábanas mientras está dormido le pasa a Belladonna y también ayoseamos ayoseamos es muy fuerte este síntoma vámonos con otro medicamento que bonito Platinum Metallicum o Platina ya lo conocemos de maravilla que es la niña Fresa una persona que llega a tu consulta y te dice mira mi traje es Oscar de la Renta mi pluma es Louis Vuitton este tengo Mercedes Benz aquí afuerita híjole demasiado materialista probablemente es el más materialista de toda la materia médica junto con Fluoricum Acidum muy presumido cuando sientas que el ego se te sube a la cabeza tomamos Platinum Metallicum y la niña Fresa del lado derecho altanero o arrogante orgulloso egoísta como Palladium este síntoma este síntoma este síntoma de irresistible impulso a matar incluso a los que ama como es posible que a mi propio hijo le tengo aversión o indiferencia como sepia como nuxbobica como licopodium y síntomas y síntomas que alternan físicos mentales o sexuales el cuerpo se encuentra mal y la mente se encuentra bien este síntoma tómenlo muy en cuenta porque es muy común pero muy común que una persona que está enferma de artritis por ejemplo e hipertensión cuando tiene otro trauma otro shock mental del que no se puede recuperar y entra en locura de pronto se le quitan los síntomas físicos y ya no tiene dolores y la presión se normaliza y el problema está aquí en la mente eso es bien común apenas yo tuve a un pacientito que es un tío que que estaba muy mal con el problema de EPOC no podía respirar usaba oxígeno estaba acostado ya no podía pararse y no se quedó sin trabajo su esposa y tenían muchas deudas en ese momento el shock emocional fue tan fuerte